¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con la información. En las últimas horas se vinculó el nombre del portero de cerro porteño, el brasileño Jan Fernández, para ser un potencial refuerzo de Cruz Azul. Y es que con lo comentado por Adrián Esparza y Leon Lecanda sobre que buscarían un portero extranjero, acrecentó la posibilidad de que el guardameta de cerro porteño llegara a la máquina. Ahora se pudo saber que el representante del jugador, Lucas Domenech, está viajando a México y se piensa que negociaría con un club de la liga. Esto hizo pensar que la llegada de Domenech a tierras aztecas sería para entablar conversaciones con Iván Alonso por el guardameta brasileño, más cuando está próxima la llegada de Anselmi y ya debería de trabajar con el plantel completo. Sin embargo, parece que la intención de Domenech de viajar a México no estaría vinculado a Cruz Azul. Siguiendo con la misma información, desde Ecuador se ha mencionado que Cruz Azul no va por Jan Fernández. El medio de porte total consultó al periodista mexicano Leon Lecanda de ESPN sobre si es real el interés de Cruz Azul por Fernández, a lo cual mencionó Cruz Azul está en búsqueda de un portero, pero no es Jan Fernández. Lo confirmé con distintas fuentes. El club Cruz Azul busca un portero con el mismo liderazgo al que tenía y que salió después de muchos años. Con esto se descartaría la posibilidad de que Jan Fernández llegue a Cruz Azul y la llegada de Domenech estaría más vinculada con Toluca. Esto también ha creado la teoría sobre que Toluca se estaría preparando para una salida de Thiago Volpi, contactando a Jan Fernández, más sabiendo que Volpi siempre fue la opción 1 de Cruz Azul. Y siguiendo lo dicho por Leon Lecanda, solo Volpi y Vargas son porteros de jerarquía, como lo era Chuy Corona. Ya veremos qué pasará.